Adiós amor, adiós amor Hoy me he descertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas a sentir El dolor de mi vida, que en el centro es un muestro Entra en la grucha, casi sin dormir Y ya no sé que tú te vas, que quizás no volverás Porque un triste voy de allá Mis mañanas si te vas, hasta cuando volverás Y con mis brazos no sé Será una eternidad Pero que te voy a perderse, ya no sé Mi amor, que te vas, que te vas Y aquí ya es una hora Te decimos adiós Te deseo buena suerte Y hasta nunca, mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Aunque manchaste el ritmo de mi cariño Aunque lo quieras, es mi amor que yo te ofrezco Y aunque lo quieras, pronunciar humilde nombre De cualquier modo, yo te perdí el ritmo Yo te llené un gran, 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 tan, tan, tan Crea tu cariño, si bien, déjate a ti No me desfueces, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres tú y yo quiero enamorarte Quizás yo no recorreré, tengo que ver el sexo Si no me dieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero dar igual, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente este mi amor que nunca me verás Tan desmayar, no es mi tesoro Por el momento que no estás rodeando No, no me desfieces tú No me desfieces, no estoy feliz Consciente estoy, mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desfieces Tú pones mi lugar a ver que habría La diferencia entre yo Sería con esto Que yo en tu lugar Que yo Que yo en tu lugar Si te amaría Que seas muy feliz Excepto de ser Y cariño No importa que me hagas No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Deseo mi amor Que tengas la vida Que me hagas Que no me olvides Que nunca podré Durante ¿Quién será yo? Vengo a la fe de amor, por todo el tiempo que me apete y te da, yo no puedo, 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 no puedo. Vengo a la fe de amor, por todo el tiempo que me apete y te da, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.